Hola niños y niñas del segundo grado, seguimos desarrollando el área de las ciencias sociales. Este día aprenderemos sobre participación ciudadana. Les saluda la docente Olga Marina Carranza. Nuestra expectativa de logro demuestran interés y sensibilidad frente a la problemática de su departamento y las necesidades de su población. Pero no olvidamos las medidas de bioseguridad que debemos tomar para cuidar de la salud. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón con mucha frecuencia. Usemos la mascarilla y mantengamos el distanciamiento social. Iniciaremos definiendo qué es participación ciudadana. La participación ciudadana es fundamental en toda comunidad. Cuando participamos y cumplimos con nuestras responsabilidades ciudadanas, hacemos crecer a Honduras. La participación ciudadana consiste en que la población toma decisiones junto a sus autoridades. La ley de participación ciudadana considera al ciudadano y ciudadano como un actor participativo. Para lograr la participación ciudadana se requiere practicar el respeto y la tolerancia. La democracia participativa permite la igualdad de oportunidades a todas y todos los habitantes de un departamento para involucrarse en actividades de beneficio colectivo. Las formas de participación democrática son Cabildo Abierto Plebiscito Y las iniciativas ciudadanas Cabildo Abierto Es una asamblea popular convocada por el gobierno municipal con el fin de tratar, informar y decidir asuntos de importancia pública local. De acuerdo a la ley de municipalidades, las sesiones de Cabildo Abierto serán convocadas por el alcalde previa resolución de la mayoría de los miembros de la Corporación Municipal. Plebiscito Es un mecanismo de participación ciudadana y que sirve como instrumento de consulta directa a los votantes sobre algún asunto de gran importancia en la vida colectiva que, por comprometer el destino nacional, requiera el consentimiento de los ciudadanos. Es también una votación general para conocer la opinión directa de la ciudadanía. Las iniciativas ciudadanas Son un medio con el que la ciudadanía interviene a fin de que el pueblo lleve a cabo una determinada actuación de interés general y competencia municipal. La iniciativa reconoce la capacidad de las personas para ser agentes activos en aquello que afecta al conjunto de la comunidad y favorece el protagonismo ciudadano cuando se definen prioridades o necesidades de la comunidad. Como educandos y futuros profesionales que amamos a nuestra tierra honduras, debemos demostrar respeto y cumplimiento de la ley, participando activamente en el desarrollo de nuestros departamentos y comunidades, demostrando actitudes positivas de participación democrática. La asignación de trabajo independiente para este día Escriben en su cuaderno de ciencias sociales tres oraciones que indiquen forma de participación ciudadana. Haremos un enlace con la asignatura de español. Un ejemplo puede ser El alcalde convocó a un cabildo abierto Es un ejemplo de una oración que ustedes pueden escribir en su cuaderno de ciencias sociales Van a escribir tres oraciones Así que Les recordamos siempre Te queremos estudiando en casa Hasta la próxima ¡Gracias!